...bueno estamos con Alejandro Malper a punto de comenzar el concierto de Alejados... ...tú eres la voz de ese grupo malagueño maravilloso... ...qué se siente de estar en Coim, además tú eres de Laurín ¿no? Pues la verdad que en Coim es casi como tocar como en casa ¿no? ...porque muchos miembros de la banda son de aquí... ...y la verdad que hay ya una trayectoria en este pueblo y hay mucha gente que nos sigue... ...y la verdad que tenemos un poquillo de ilusión por tocar aquí. ¿Vosotros hacéis versiones ¿no? de pop en español si no me equivoco. Pues versiones esta noche también vamos a presentar algunos temas... ...que sacaremos nuestro primer disco de música, nuestros primeros temas... ...y con ganas de mostrar un poquito también nuestro material... ...porque las versiones pues es lo más fácil ¿no? ...pero echar aquí nuestras canciones pues nos hace ilusión. ¿Y vuestras canciones no sé de qué hablan? ¿de qué estilo son? Pues un poco la tónica que llevamos ¿no? ...no hacemos nada novedoso al repertorio que llevamos... ...y pues hablamos un poquito ¿no? de todo, de experiencias nuestras con la banda... ...de algunas pasiones que nos han pasado y... ...estoy un poquillo nervioso porque hombre es normal, antes de cada concierto... ...habéis ya participado en un montón de conciertos en salas de Málaga y también en Mérida ¿no? Sí, un poco por la geografía española llevamos un poco andada ¿no? ...porque hemos estado en Teruel, Alicante, Jaén, Mérida, Huelva... ...la verdad es que van saliendo, Madrid, van saliendo muchos conciertos a nivel nacional... ...y la verdad que nos hace ilusión coger la furgo y meternos en esos terrenos. José Manuel, que también está con nosotros, ¿cómo son esos viajes con el grupo? No sé, ¿tenéis algunas costumbres? No sé, ¿os gusta supongo charlar? ¿Cómo pasáis el tiempo? Pues estamos encantados de estar otro año aquí más en la feria de nuestro pueblo ¿no? Con un grupo de amigos como son la gente de Alejados ¿no? Que son ya prácticamente hijos adoptivos de aquí del pueblo ¿no? Hemos tocado muchas veces, la verdad que en feria nos acoge muy bien... ...llevamos varios años repitiendo y estamos encantados de volver otro año más al pueblo. ¿Qué va a haber esta noche la gente que está aquí en la Alameda? Pues... ¿Qué va a escuchar mejor dicho? Canciones para que disfruten, que se lo pasen bien y canciones que tanto al más jovencito... ...como al más veterano pues les suenen y canciones para estos días ¿no? Que la gente se divierta. Muy bien, pues entonces os dejamos, que estéis con los preparativos y no robamos más tiempo. Muchísimas gracias, muchísima suerte y nada, que sigáis con sus estando de éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. 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 Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En algún lugar de un gran padre Olvitaron construir Un ocar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra muertes Y en la sombra muertes No hay camino que llegues aquí Y luego intenta salir En el cuello de la tarde Y en la sombra muertes 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 En algún lugar de un gran padre cruza el pueblo y se quince, se marcha con el tiempo que está escrita que no va a volver. La tierra que es de otro color, el polvo no te deja ver los hombres de amor, sabes si lo son, pero no quiere creer. Las malas que ya no saben llorar, pueden a sus hijos partir, la tristeza que no tiene lugar como ese, cuando lo vistes vivir. La, 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 la. En algún lugar muchas gracias, Coé. Si volviera a matar, si empezara de nuevo, volvería a buscar terminada en el tiempo. El destino que nos lleva y nos guíe, nos arrastra y nos une a través de la vida. Distinguimos a Dios y pasaron los años, volvimos a verlo una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría, con ese cambio te quieras poder, y ya se ama Marina. ¿Cómo hablas? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablas? foisме a veces te mataría, te hace en cambio, te quiero comer, estás quitando la vida. ¿Cómo andas si cada parte de mi mente es tuya? Si no entiendo las palabras exactas, ¿cómo andas? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? ¿Por qué no es tan por casualidad? ¿Cómo andas? No sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco ¿Por qué no es tan por casualidad? ¿Cómo andas? ¡Muchísimas gracias! 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 Tú pinta la sangre de mi esfuerzo A ver cómo dice Que solo te cuentan A ver ese color Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es por ti que no hay cadenas Y sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que rato la locura Cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende Convite en el tiempo Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Espérame Espérame La vida fue mi duda aquí Al otro lado Espérame No pienses que te olvidamos Espérame Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No hay mucho dinero No he pasado mal Voy cruzando el río El río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No hay mucho dinero No hay mucho dinero No he pasado mal Oh, oh, oh Muchísimas gracias Bueno, para este tema necesitamos que se acerque un poco Nos dé un poquito de calor ¿A quién le gusta la última de la fila por aquí? ¡Vamos! Me dice algo que hay en tu nota tan ricamente Y no me hago la idea de no volver a verte Si lo llegas a ver, mi moza, no te bajo el puente Diré, déjame, te me arrastro la corriente A ver, ¿cómo dice? Este es mi destino, al cabo de la calle soy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejo por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un par desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Cuanto tienes, cuanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a mi alegras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a caderas a remar Vente conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Y aunque muy chico y muy feo, pilota de los manos soy Vente conmigo amor, ya comerte una paella en castellón Si hasta tres son cuatro días, pa' que vas a primirte el limón A ver esas palmas Ascolta Pique, dame aire con tu abanico Eso es la Alameda, nuestro Manolo, acá lo viene ¿Cómo dice? Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a caderas a remar Ahora necesito amor Muchísimas gracias, ahora se ve mucho mejor ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina, dice por favor Como dice Carolina tratame, no te riesce a mí no me arranque a scappé Carolina tratame, no te nace tendré que conmé No queda en la ciudad de esquina, tras la que yo me pueda esconder La dulce niña Chicos le puse que se vende en el pédate Me dice que me da a la dulce niña Si te dude, su dulce no te riega La dulce niña, no te riega Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina ¡Suscríbete al canal! 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 El miedo a quemar como un idiota y empiezan Y a casa por el tejado, a poder dormir Cuando estuviste a mi lado, menos mal que fui Puro un poco de anujar, todo lo que sé Me lo enseñó a una bruja, de enojo No estás a mi lado 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 Muchas gracias A ver esas palmas Esas palmas, comí Y dime por qué has salido a la calle tú tan fresco Y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo Y para ir a la calle y no piensa Que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa está en los besos Y eso es lo que quiero Besos, todas las mañanas me despiertan Besos, veo por la tarde, siga habiendo Besos, veo por la noche, no me dé más Besos, paz de nada Besos, ves por la noche, no me dé más Y dime por qué te echan veces por el cuerpo si no se me ve Y se te han olvidado los sentimientos Tienen que pensar por resolver Porque si no quieres, ni lo tienes, ni lo tienes Si es tan mal o bien, o quién va a estar hace mal o bien Mucho metrosexual y partan besos Y eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas me despienden, besos Veo por la tarde, siga viéndoles Veo por la noche, no me den más Besos pasará Lo que quiero, besos Todas las mañanas me despierten, besos Veo por la tarde, siga viéndoles Veo por la noche, no me den más ¡Arriba! Y eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas me despierten, besos Veo por la tarde, siga viéndoles Veo por la noche, no me den más Besos pasará Y partan besos Y los que ya te quieren, miran eso Solo quieren ver Este niño de ojos sin complejos Besos para todos, muchas gracias Bueno, presento desde Málaga A la guitarra eléctrica Él es el señor Víctor Ortigosa Bueno, os tenía el placer de tener a la batería Nuestro amigo Un fuerte aplauso por él Que nos ha echado esta mañana un pedazo de cable Isaac Chicano A la batería De nuestros compañeros de vuelta Ha estado aquí esta mañana chequeando con nosotros Y nos ha hecho un pedazo de favor Mañana están aquí, por cierto Así que mañana hay que estar por aquí Cantando con ellos Muchas gracias A ver cómo dice A ver quién le ayuda a cantar Que se ha quitado Tú, Iván, vas a cantar Que se ha quitado la barba Y no se acuerda de las letras Así que a ver quién se la sabe ¿Dónde estás entonces? ¿Cuándo tanto te necesito? Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste pensar Si llora entre tu puerta De nada sirvió Barraste para verte De los de amor Verás conmigo Y no se acuerda de las letras ¿Qué es lo que dice? Si llora entre tu puerta No se acuerda de las letras Y no se acuerda de las letras Y no se acuerda de las letras No se acuerda de las letras Pido un fuertísimo abrazo para el señor Alex Marver. Pido un fuertísimo abrazo para el señor Alex Marver. ¡Abre esas palmas! ¡A ver Alameda cómo toca las palmas dice! ¡A esas manos arriba! ¡Sí! ¡A las manos arriba! 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 ¡ Me siento hoy como un alzón llamado a las piernas de la excepción A ver cómo dice Me siento hoy llamado A ver cómo canta Coink Que levante la mano quién son de Coink Y de Alabrín hay alguien por aquí Y de Monda Ni a tres rosquetas han venido, ¿eh? Suena así A ver cómo dice Me siento hoy Los que están cantando que son los de Coink o los de Alabrín, ¿cómo es? A ver, Coink, que suene fuerte y dice Que se entere hasta ahí en Alabrín Sí Sí Me siento hoy Me siento hoy como un alzón llamado a las pilas de la excepción ¡A ver, Coink! 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 Muchas gracias. Ahora es cuando se aplauden a vosotros mismos que había hecho muy bien, ¿no? también agradeceros con el calor que hace hoy y están aquí, es que hay ganas de feria ¿no? de verbena, este año ¿cómo se llama? una verbena ¿no? me encanta bueno vamos a hacer otro temita de los que de los que dijimos y esto se lo vamos a dedicar a nuestros amigos que están por ahí nuestra amiga Santi y a personas que nos han apoyado mucho y hoy en día se lo agradecemos bastante así que esta canción va para ellos y y era una noche cualquiera era una noche vacía ya estabas tú escuchando mi canción una mirada tan solo la sonrisa entre los labios y sé que yo no te vi y en cuanto me acerqué el mundo se volvió de veres y nuestros ojos se miraron nuestros labios se guisaron y ahí estabas tú y ahí estabas tú y fuiste tú mi pequeña gran historia quizá van a ser bien un amanecer que nunca volveré a vivir un segundo junto a ti una vida tan deprisa mi pequeña gran historia la que vivir junto a ti lo que volveré a vivir no te ves de carretera entre sábanas de seda la noche pan francés yo descorchándote tu mamá se enloquecido como pájaro en su nido y las miradas perdidas y en cuanto desperté junto a mi mirada te encontré el reflejo de los rosados cariños se olvidaron y ahí estabas tú solo estabas tú y fuiste tú mi pequeña gran historia quizá van a ser bien un amante que nunca volveré a vivir un segundo junto a ti una vida tan deprisa mi pequeña gran historia la que vivir junto a ti la que volveré a vivir en la que oración ah eso choc la palabra rápida lebre todas las cosas press y sus sus Tu pequeña gran historia, pasada a ser bien, por un amanecer que nunca volveré a vivir. Ese mundo junto a ti, una vida tan deprisa, tu pequeña gran historia la que viví junto a ti, que volveré a vivir, que volveré a vivir. Que volveré a vivir, que volveré a vivir. Bueno, ¿tienen ganas de cantar o no? A ver cómo dice. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me quieres que me buscaste. Y nada, nada de esto. ¿Cómo dice? Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me pidas perdón. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me pidas perdón, no me pidas perdón, no me pidas perdón. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me pidas perdón, no me pidas perdón. Nada, nada de eso fue un error Nada fue un error Nada de eso fue un error Nada fue un error Nada fue un error Le dio una mala noticia No fue la casualidad Chicaría que nos pasara Y tú y tú No dejaste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Entre vida y quién se entrega Y nada, nada, arriba Nada de eso fue un error Nada fue un error Nada de eso fue un error Nada fue un error Nada de eso fue un error Nada fue un error Nada de eso fue un error Nada fue un error Nada de eso fue un error Muchísimas gracias Bueno, esto se va acabando Muchas gracias Bueno, seguimos o nos vamos Clínica Servizalus, tu clínica de COIN Disponemos de servicio de ginecología atendido por la doctora Pilar Narváez Especialidades en psicología, logopedia fisioterapia, podología y depilación médica láser Contamos con una unidad de tráfico adherida a convenio con todas las compañías de seguros En Clínica Servizalus tratamos todo tipo de varices con microespuma sin cirugía con tratamientos ambulatorios sin necesidad de reposo o baja laboral Con su primera visita gratuita le haremos un ecodopler Abierto el plazo de tramitación de ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales de psicología y logopedia Consultenos sin compromiso y se lo gestionamos Servizalus Medicina de calidad Medicina a su servicio Suministros Cárdenas Cárdenas de COIN Amplía su horario Abrimos para usted de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche en horario ininterrumpido y también los sábados por la mañana de 8 a 2 Cárdenas Ahora de 7 y media de la mañana a 9 menos cuarto de la noche No cerramos a medio día Cárdenas COIN Mejorando para usted Reduce tu factura de la luz hasta un 40% durante los próximos 25 años a la vez que cuidas del medio ambiente SIS Telecom Solar te ofrece la posibilidad de tener tu propia instalación fotovoltaica desde 9,90 euros al mes durante 60 meses Trabajamos con empresas y particulares Para más información visítanos en calle Tomas Alva Edison en el polígono industrial Cantarranas en COIN o llámanos al 951 440860 Ya sabes únete al ahorro y al cuidado del medio ambiente con SIS Telecom Solar ¡Qué sabor! ¡Qué aroma! ¡Qué textura! El tomate huevo toro del Guadalhorce cultivado al aire libre está en temporada Ven el 15 de agosto a la cata concurso Tomate Huevo Toro en el Parque San Agustín de COIN y disfruta de una agradable jornada en la que será elegido y subastado el mejor tomate del 2019 Entra en nuestra web e infórmate En Jugami este verano viene cargados de regalo Conviteca de un 88 por 60 A Plus a 349 euros Convivalize A Plus Plus de un 86 por 60 504 euros Frigo Corveró de 1,44 a 199 euros Lavadora Box de 1200 revoluciones 399 euros Lavadora LG de 8 kilos y 1200 revoluciones 399 euros Estos fantásticos precios y además llévate de regalo una de las 3000 experiencias Jugami Como siempre pensando en ti junto al camino de la charca COIN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Discarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia A ver usted dice Prometo ver Pero nunca ¡Arriba! 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 No dudaría en volver a reír ¡Arriba! 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 Prometo ver la alegría y escarrantar de la experiencia, pero nunca. Nunca más usar la violencia. Bueno, una palmita, os presento desde Los Boliches, él es Rubén Sierra. Aquí me tienes que encabar, dando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tienes que abandonar, fíjate tranquila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Cómo dices? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, ven a ahogarte el corazón, ven y sácame de ese bar. ¡Arriba! Estoy acabado, soy herido, estoy alcado en un bar, desesperado, en el olvido, amor. Estoy acabado, en un bar. Sé que te buscan demasiado, que te presten de cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Cómo dices? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, ven a ahogarte el corazón, ven y sácame de este... ¡ArribaOpen! Estoy clavado, estoy herido, estoy alocado en un bar, desesperado, en el olvido, amor, no, 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 estoy alocado en un bar, desesperado, y en el ruido. No quiero causar el corrido. No quiero atender al amor, no quiero ser tu dolor, y tu corazón, no quiero rescatar al amor, no quiero ser tu mal, no quiero ser tu son. ¡Oh, oh, oh! ¡Para el lugar! ¡Ahora, salta en arriba! ¡Chata! ¿Cómo dice? Aquí me tiene encravado, dando las penas en un bar, brindando por su amor. ¿Cómo dice? Aquí me tiene abandonado, teniendo tequila pa' mirar a todo. No hay excusa, arriba. Estoy en el olvido, estoy ahorcado en el mar. Desesperado, en el olvido, amor, no hay nada. Estoy ahorcado en el mar. Muchas gracias. Esto se va acabando. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres más? Nos vamos. A ver si saben esto. ¡Para los reggae! Vigiladas por el ojo incansable de lo deseado. Sometirse en la insoportable tensión de silencio. Están llorando en mi habitación. Más en olas a mi alrededor Más en carmes de marica Por pie de blanco Que se llamaría su Para que nos pensamos Voy a besar y sin tan, tan, tan Voy a vengarme este marica Voy a llenarme el sueño Polvos pica, pica, supremo amor Devuélveme a mi chica De verdad me irá Siento en polvos pica Como dice Suprem amor Y guárdame a mi chica De verdad me irá Siempre por vos pica ¡Arriba! El chimpirón Todos los días sale el sol Chimpirón Todos los días sale el sol Chimpirón Todos los días sale el sol Chimpirón Hey boquerón Todos los días sale el sol Boquerón Todos los días sale el sol Boquerón Todos los días sale el sol Me ha quemado su jersey, se ha comprado cinco, sé Voy a destrozarle el coche, lo tengo preparado No te rirá nunca más de mí Si con el de tus amores me quitaste lo que más quería Y volver a conmigo, volver a algún día Sufre mi amor, vuélveme a mi chica Mi tierra es tardera, siempre polvo a su tica tica Sufre mi amor, vuélveme a mi chica A ver cómo dice, dice Ahora tocando las palmas y saltando Entre por dos pica-pica ¿Cómo dice? ¡Sufre, vamos! Y te enteras entre por dos pica-pica ¡Muchas gracias! Bueno, va a ser un temita de MECLAN, pero de los más oscuritos, ¿vale? Esto se llama miedo y es para que la canten con nosotros ¡Muchas gracias! Para empezar yo diré que es el final No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos Miedo de que me tengas Miedo de tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Oigo tu voz siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Y aunque no estás aquí En esta oscuridad La claridad La claridad Eres tú Miedo de volver a los infiernos Y ahora que no tengas miedo Miedo de quererte sin quererlo Miedo de quererte sin quererlo Miedo de quererte sin quererlo Y no sé cómo ganar a volarte Y no sé cómo ganar a volarte Miedo de quererte sin quererlo Luz de guerra Para empezar yo diré que es el final Miedo de verte sin quererlo Miedo a que me tengas miedo De no verte nunca más Miedo de verte sin quererlo De encontrarte de repente De tenerte que olvidar De no verte nunca más De no verte nunca más De no verte nunca más Que en el infierno Miedo de verte sin quererlo 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora sí que nos vamos, pero pide unas palmitas. Desde Coim, al bajo, él es... ¡Manolo Cartilla! Felices fiestas. Un poquito de palmitas. Nosotros no solemos pedir aplausos. Solemos pedir palmitas por tango. Es muy sencillo. Esas palmitas. Esta canción me recuerda a un momento muy bonito que hicimos nuestro primer acústico aquí en Coim. Lo vestimos de mano de María Ángeles, que nos acompañó a la voz, pedazo de voz. Fuerte aplauso para ella, que está por aquí acompañándonos también. Pide estas palmitas que nos acompañen. de la voz, pedazo de voz. Que suenen esas palmas. Pues el abanico también vale. Pero si el tiempo me arrastra a playas desiertas Me entierro yo el libro de las horas muertas A ver cómo dice Hago pájaros de barro Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeta del abandono y la pena Ni una página en blanco mar Siento el asombro de un trascente solitario En los mapas me pierdo Y por sus ojos navego El corazón, el viento Y cuando al mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo a la cuesta Que me llevo a tu casa Y ya no duerme mi perro Junto a tu candela Y los vértices del tiempo Se han ido a los sentimientos Siento pantalos del barro Y que quieren volar Muchas gracias Ahora sobra el viento Y cuando al mar quedó lejos hace tiempo Barro, 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 barro En los mapas me pierdo En las carreteras suelo Muchísimas gracias, somos alejados Para nosotros un placer Os presento a la banda Fuerte aplauso Desde Coim Al piano el maestro Antonio Bandeazquez San Palma Desde los boliches A la guitarra eléctrica El señor Rubén Sierra Desde Málaga A la guitarra eléctrica Él es Víctor Ortigosa Desde lo más alto Que se cae hoy Se mata el tío Desde Mijas a la batería Aunque hoy No parezca que esté En ningún lado Pero está aquí con nosotros Él es Alberto Peli El tío se pone el pinturón a fuego con el pelo, eh Eso... Está medio Señal pinturón, hombre El aplauso más caluroso Para el señor Manolo Cartier Al bajo A su familia que nos trata Tenemos la casa ahí Y eso es magnífico Mejor camerino imposible Fuerte aplauso a los técnicos Que están por aquí Están por allá A las cámaras Fotografías Que llevan aquí todo el día Dándole el solano Montando Para que todos nos divertamos Inclusive nosotros Así que un fuerte aplauso para ellos Que están por ahí Por favor Muchísimas gracias por ver Estados acompañando En el concierto A amigos que veo por aquí A mi amigo Paco A Alberto A la gente de Alaurín ¿Dónde está la gente de Alaurín? ¿Y dónde está Comín? ¿Dónde está Comín? Que no lo veo ¡Has sido un placer! ¡Muy prontito! ¡Muy prontito! ¡Muy prontito! ¡Muy prontito! Como he dicho antes Presentaremos El Pico Y espero que estén todos allí Y me presento un servidor Desde Alaurín el Grande ¡Áles Malper! ¡Muchas gracias! Cuando no tengo marcas, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. ¡Arriba! Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos, en los mapas me pierdo, en las carreteras duermo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que disfrutan estos días de feria, verbena, como lo quieran llamar, lo importante es pasarlo bien, y sé que las hay, así que, muy buenas noches, feliz verano, y hasta siempre, alejados. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos con una canción nuestra que es la que más acá la teníamos de hacer hoy. Esto se llama Sin Salida y espero que suene bastante. ¡Nos vamos! ¡Alejados! ¡Nos vamos! ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero hacerlo. Nadie va a estar conmigo, no prefiero despertar. Salgo siempre arrepentido, debo decirte la verdad. El día sigue malherido, como estrella sin brillar. Tú me lleva al laberinto, donde no puedes cantar. La distancia nos separará, vivimos cerca, yo me siento muy lejos. Pásame de mí esta sierra, que es como un volcán, a punto de estallar. La mañana está conmigo, donde quiero despertar. Salgo siempre arrepentido, debo decirte la verdad. El día sigue malherido, como estrella sin brillar. Tú me lleva al laberinto, donde no puedo escapar. La mañana está conmigo, donde quiero despertar. Salgo siempre arrepentido, como estrella sin brillar. El día sigue malherido, como estrella sin brillar. El tiempo oscura, la seriedad, es olvide y no es verdad. Yo no encuentro mi salida, esta calle no me mira. yo no encuentro mi salida. ¡Es un salida! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Nos vamos a San Fernando! ¡Que mañana! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Nos vamos a San Fernando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿cómo dice? ¡Gracias! 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 Te quiero ¿Cómo dice? Sobre los tejados se escapa la tarde Es humo de un cigarro que fuma carne En el dulce licor que me hiere salvaje En las carabatos que cabren el monte Y te esperaré Y si no vuelves Y bajo el olivo me quedaré dormido Y dormiré Y por si te pierdes Saldrá la luna Tu canal encendió Te regalo mi capa Mi capa de color grana Mi triste sonrisa Altada en la rama En los gallardetes En las banderolas Yo te hago un vestido De un rojo amapala De un rojo amapala Si ahora pudieses estar mirando a tus ojos Y no estaré escribiendo Y no estaré escribiendo aquí esta canción Y te esperaré Y si no vuelves Y bajo el olivo Y bajo el olivo Y me quedaré dormido Y dormiré Entre libros prohibidos Al olvido del tiempo Al olvido del tiempo que añoro El que viví contigo Mi mujer Mi caballo negro Mi caballo negro Sírvete entretanto, lo que te apetezca, revivirte quiero, mar sin sobras alto. Tuyo es el triunfo, de sabor amargo, de seco bruto, miradete ese canto, laurel del triunfo, de sabor amargo, de seco bruto, de desencanto. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Alejados! ¡Alejados! ¡Sed felices! ¡Feliz verano! ¡Hasta siempre! ¡No se olviden de nosotros! Buscadnos en nuestra red Alejados Music, en Instagram Alejados también. ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! A ver cómo canta ahí dice... ... ... ... ... ... ... ¡Bésame! 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 Ahora sí que sí. ¡Muy buenas noches! ¡Marejado! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Somos muy felices! Enséñame los botes que tienes en tu caja de galleta Enséñame a hacer como tu barba merece ¡Muchas gracias! Por favor, acercarse. No alejarse. De la mano arriba. Queremos una fotito para ponerle a nuestro Facebook mañana. Todo el mundo a la mano arriba. Los que están al fondo también. Los que están sentados se ponen... Los que están sentados se ponen de pie. Esas manos arriba. ¡Bás! ¡Bás! ¡ Nobelna! Gracias por ver el video.